Hola, voy a presentaros aquí unos mandos. Os voy a hablar del tema de las pilas. Tenemos aquí en este caso varios mandos que encienden y hay especialmente uno que le doy, no enciende y vamos a ver si el problema es del mando o si es de las pilas. En este caso ya he abierto el mando, ya está abierto, ya está desatornillado y va a ganar un poco de tiempo. Bueno, aquí tenemos este módulo y le vamos a sacar las pilas y vamos a medirlas. Vamos a medir esto, que es la positiva y aquí. Aquí tenemos 6,97. ¿Vale? Esto pertenece a este mando. Estas pilas. 6,97 estaría bien, ¿no? Son dos pilas de 3 voltios. Esta enciende. Vamos a abrirla. Y vamos a cambiar la pila. Y ahora voy a explicar por qué. Por qué pasa esto. Aquí está este módulo de aquí. Una vez este módulo funciona bien y le voy a quitar las pilas y vamos a medir cuánto mida estas pilas. Porque es interesante, bastante interesante. Entonces, yo lo que voy a hacer es que vamos a medir. Y exactamente igual, 6,86. ¿Correcto? O con 189. Exactamente igual que las otras. Estas pilas las voy a poner aquí en este mando. ¿Vale? Mira, ya enciende. Entonces, ¿por qué esta pila tiene el mismo voltaje? Y podemos confirmarlo que tiene el mismo voltaje. Esta pila tiene un poco más. ¿Vale? Entonces, vamos a medir aquí. Tiene 6,95. ¿Vale? Y esta pila. Da el positivo con el positivo. La acercamos, ponemos. Ve. Que está el positivo de arriba. Y lo medimos. Entonces, tenemos 6,81. O sea, 6,83. Vamos a ver. Irrelevante. Pero lo vamos a poner aquí. En este, nuevamente. Y funciona bien. Y vamos a ponerle las que tenía antes. Como veis, no funciona. No funciona. Y repetimos otra vez la situación porque es interesante, ¿no? Porque no funciona en un mando y tampoco en el otro. Porque si le damos aquí a este también, no va a funcionar. Miren. Me da el botón. Cualquier botón. Y no funciona. Sin embargo, tiene. Ha dado un poquillo de nada. Ya no da. Ya no. Ya no es. No enciende. Y. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Si tiene el mismo voltaje. Si la pila tiene el mismo voltaje. ¿No? Este se debe entregar aquí. Ya está. Ya está funcionando. Y ya está también igual con este también. Y hay mucha gente que me escribe, que me pide porque no funciona, que al mando que no funciona y todo. Pues vamos a medir. Tenemos aquí unas pilas viejas, gastadas. Estas son otras porque estas son las que están bien. Van aquí a siete voltios. Estas son las que están mal. Esta es una... Vamos a medir una por una. Vamos a ver qué es lo que pasa. 1,73. Esta puede ir para la zona. No vale. Esta tiene dos voltios. No vale tampoco. Estas son las que no funcionan, pero no medir de cualquier forma. Tiene 3,40. 3 voltios con 40. Está muy bien. 3,35. 3,38. Bueno, por ahí. Esta igual. Medimos. Esta tiene 3,50. Vale. Esta. 3,24. Esta. 3,34. 3,40. Vamos a medirla nuevamente porque, claro, como estoy a hacer esto con las manos. Bueno. 3,30. Y estas son... Que vale en cualquier mano. Encienda. Bien. Bien. Y a mí también la radio. Y todo. Y aquí en esta igual. Vaya. Ok. Este. 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 ¿Por qué pasa esto con los mandos?